que le mando un saludo y toda mi admiración y respeto. Epigmenio, Ibarra Epigmenio, justo en saludarte, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Saludo también a Manuel y al auditorio. Aquí nada más tratando de enmendar un error. Porque cuando hace dos semanas en tu programa, Xochitl pidió derecho de réplica y debatimos. Yo no tenía información que ahora tengo. Y entonces me quedé corto. La consideraba entonces una suerte de personaje menor, muy estridente de la política mexicana. Y a vida cuenta de los propios antecedentes narrados por ella, una suerte de compañera de viaje, de tonta útil de la derecha conservadora. Conforme he estado investigando un poco, informándome, me doy cuenta de que es un personaje que representa, que es la viva representación de lo que es, todo lo que significó el viejo régimen. Que no es que se codee o que se fotografíe sonriente con personajes que hicieron mucho daño a México. Es que es parte de esa herida. No es que se la sacaran de la chistera para inventar otro fox. Eso funciona también, es cierto. Repiten la fórmula. Pero estamos hablando de un personaje que ha estado profundamente ligado a ellos y que ha trabajado con ellos hace muchísimos años. Y que tiene sus mismas mañas. que cojea de la misma pata. Entonces, me quedé corto. Me quedé corto. Muy distinto hubiera sido el tono de la conversación si hubiera yo sabido lo que ahora sé. Y quiero aclarar que no es miedo lo que sentimos quienes estamos por la transformación de México frente a Xochitl Gálvez. Es indignación. Indignación por la manera tan descarada en la que miente. Hoy se pretende víctima porque resulta que se exhibe su información y la información de sus empresas. Cuando ella a eso se dedica de manera sistemática a perseguir con Calú. De el querido Epigmenio Barra con Ciro Gómez Leiva precisamente y mi querido Toño, pues muchas cositas que van quedando sobre la mesa para irlas comentando. Muchos me dirán oye, ¿y por qué no le pones más atención a los recorridos de las corcholatas? Sí, son muy importantes. Pero en este momento porque lo vemos también con el presidente hay que desmontar las narrativas de esta oposición pedorra antes de que por ahí más de uno se las empiece a creer, se las empiece a comprar. Y, bueno, esa es mi opinión. Ya también daré mi opinión acerca de algunas declaraciones, por ejemplo, de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que creo que no es no es lo mismo que hagamos una crítica, un comentario en Sin Censura a que lo haga Laida Sanzores, la gobernadora constitucional de Campeche en su espacio. y creo que debería de reflexionarse qué sí y qué no. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Mi querido Toño, ¿cómo la hago de emoción? Ahora sí voy contigo. Y son muchas cosas efectivamente, Vicente. Si empezamos por estas declaraciones bien fumadas y mafufas de Gil Suart, podríamos simple y sencillamente plantearle al PAN que si están apelando a los enojados, si están apelando a los que se sienten traicionados, pues no cuenten con los que ellos recientemente en latinos, en la voz de Vicente Fox, les llamaron cabrones huevones, por ejemplo. Yo no sé con qué idea, con qué planteamiento verdaderamente creen que van a convencer teniendo un Vicente Fox en primer lugar exigiendo su pensión del presidente y en segundo lugar llamándole a los adultos mayores huevones, cabrones, ya pónganse a trabajar como dice Sochi. En segundo lugar tenemos efectivamente la exhibidota que le han puesto de pe a pa a la señora de la payasada, a la señora que como bien menciona Epigmeno Ibarra simple y sencillamente está causando indignación entre muchos de los que se oponen definitivamente a que regrese el régimen de privilegios, de corrupción, de criminalidad y de maldad que tenían estos cuartes. Pero, en todo caso, no se equivoca tampoco al exhibir la indignación que tenemos los mexicanos por las mentiras, por lo muy mitómana que ha resultado Xochitl Galvez. Fíjate que don David y este tu servidor nos hemos dado la tarea de estar buscando videos de archivo con los que podemos seguir exhibiendo a Xochitl Galvez y ya los tenemos listos para que en caso de que se necesiten van a estar directamente ahí en Sin Censura. El video de cómo es que por ejemplo dijo que provenía de una clase muy pobre que batallaba muchísimo cuando era niña para ir a la escuela y cómo es exhibida por su misma familia allá en Hidalgo. Este video también en el que asegura que su padre era alcohólico y los maltrataba y que tenemos ahí a la hermana del papá o bueno la tía no sé si es la hermana pero la tía de Xochitl Galvez indignada diciendo que es una mentira y que el señor se desvivió para pues darles educación y apoyarlas en lo que más pudieran que ni siquiera tenía una pistola como él decía como dijo Xochitl Galvez ante los medios de comunicación corporativos en el que muestran esta casa en la que Xochitl Galvez vivía en esa pues en esa en esa ciudad de Hidalgo en la que efectivamente había una primaria y había una secundaria por lo cual no tenía que andar viajando por aquí por allá y también tenemos por ahí para que lo sepan todos ustedes un video en el que una especialista exhibe a Xochitl Galvez luego de que le escribiera una pregunta en la que se refería a kilowatts pensando ella como supuestamente como ingeniera que iba a apantallar con su pregunta y pues salió corregida por la especialista de la forma más terrible eso creo que es lo que nos indigna y la respuesta para aquellos que nos dicen por qué no están revisando las campañas los recorridos las giras de las corcholatas de Morena es porque creo que amerita como lo ha hecho el nuevo presidente López Obrador que sigamos exhibiendo a los malvados que pues vamos las corcholatas hagan sus campañas hagan sus recorridos y que aquí podamos exhibir a esos que están intentando volver a burlarse de nosotros y que nos vemos y que nos vemos y que nos vemos en la próxima